hola bienvenidos a mi canal a la taberna del motor este es el tercero de una serie de vídeos donde estoy explicando todo lo relacionado con el mundo del aceite si te acabas de incorporar te recomiendo que te veas previamente los dos vídeos anteriores en uno de ellos tocó el tema relacionado con la viscosidad y en el siguiente también tocó el tema de las normas acea api e il sac en este vídeo voy a tratar principalmente lo que es la composición de la base que es lo que lleva una garrafa de aceite por dentro principalmente está compuesto por una base que hay distintas formas de obtener las distintas formulaciones distintas calidades distintos precios y por último y no menos importante el paquete de aditivos que le dan las propiedades finales a lo que es la base voy a comenzar el vídeo tratando los aditivos ya que son muy necesarios porque por muy buena que sea la base una base por sí sola no tiene todas las propiedades que necesitamos para que trabaje bien dentro del motor los aditivos son largos y extensos pero básicamente las funciones que tienen que hacer antidesgaste aditivos de extrema presión para los engranajes modificadores de fricción antioxidantes depresores del punto de congelación inhibidores de rumbe para que se quede lo máximo posible pegado a las paredes y que los aditivos estén en suspensión modificadores del índice de viscosidad para que el aceite trabaje en un mayor rango de temperaturas detergentes para ir limpiando la suciedad que se genera tanto de la propia base cuando alcanzan altas temperaturas que siempre forma una pequeña suciedad como la sociedad que le entra de la cámara de combustión bueno así también polvo agua restos de combustible sin quemar la verdad que suciedad el aceite tiene bastante luego también tenemos los dispersantes para que de alguna manera forzar para que toda esa suciedad termine en el filtro luego tenemos los polímeros que son lo que le van a dar la viscosidad que tratamos en el vídeo primero dependiendo de la calidad de la base pues vamos a necesitar más polímeros o menos en principio es bueno tener una buena base para así tener que depender lo mínimo posible de lo que son los polímeros bien pues aquí el aditivo por excelencia es el conocido como ZDDP o ZDTP dependiendo la variante pero básicamente se compone de fósforo y de zinc este aditivo es de uso súper común se encuentra en todos los aceites ya sea aceite de motor aceite de caja de cambio diferencial y no sólo de coche de camión de tractor de vehículo pesado vamos es el principal y el obligatorio que lleven todos los aceites lo que sí que su concentración varía de un aceite a otro dependiendo del uso que se le va a dar ese aceite y también de la norma que cumpla en el caso de los vehículos ligeros las normas ACEA que vimos en el vídeo anterior limitan y controlan bastante el uso de este aditivo la concentración porque el mismo al utilizarlo aumenta la concentración de ceniza y la concentración de azufre aquí tenemos en esta lista otros aditivos que también se encuentran en los aceites no de uso obligatorio como si es el ZDDP que hemos visto antes pero que ayudan en combinación con con este pues ayudan a reducir el desgaste a suavizar el movimiento reducir el consumo la diferencia principal es que estos modifican la fricción o sea el desgaste no lo evitan sino que lo suaviza el que realmente evita el desgaste es el que hemos visto en la página anterior el ZDDP que es el que es de uso obligatorio esto digamos que es de uso opcional lo que sí que cada vez buscando aceites que sean más eficientes en cuanto a emisiones en cuanto a consumo de combustible suavidad del motor y demás pues cada vez se encuentran de manera más común en las formulaciones más modernas bien pues el primero y el archiconocido el molisdeno comúnmente y súper comercialmente y aunque haya gente que no esté metida en el mundillo vamos el MOS 2 le suena seguro hay muchos fabricantes que lo ponen en su envase que lleva este tipo de molisdeno hay también aditivos que venden que no voy a decir la marca pero vamos vosotros lo conocéis seguro que anuncian que lleva el MOS 2 bien pues este aditivo es más viejo que los clavos de cristo este aditivo aparte de que no es soluble en aceite aumenta mucho la concentración de cenizas deja residuos sobre todo en el eje del turbo y últimamente se está viendo que motores gasolina modernos de inyección directa tanto turbo como atmosférico produce el temido lspi que el picado de biela a bajas revoluciones así que si veis algún aceite aditivo que indique que lleve molisdeno pasas de porque hay unos 90 o más posibilidades de que sea molisdeno del malo pero bueno no está todo perdido hay molisdeno del bueno por así decirlo tenemos el MODTC y el MODTP esta versión última más moderna que básicamente a diferencia del antiguo de origen orgánico es soluble en aceite súper importante una cosa cualquier aditivo que se le añada al aceite que no sea soluble es caca así os lo digo directamente las dos versiones de molisdeno más modernas aparte de que son solubles pues tienen que son mucho más efectivos en dosis mínimas son mucho más efectivos que el antiguo y no generan tantos residuos digamos no elevan tanto la cantidad de ceniza y de azufre en el aceite que eso siempre es bueno siempre hay que buscar aditivos que el tema ceniza y el tema azufre lo alteren lo mínimo posible el siguiente aditivo que también últimamente lo estamos viendo en las formulaciones más modernas es el boro y el boro es como el aloe vera cada vez que se estudia más sobre él más propiedades se le encuentran en principio la función que tiene es de modificación de modificador de fricción como el molisdeno pero también tiene propiedades dispersantes sin cenizas que es lo bueno también hace efecto de detergente y de neutralizante de los ácidos los ácidos que se forman en el motor siempre del combustible que se quema y junto con el azufre se generan ácidos entonces este aditivo el boro hace función de neutralizante el siguiente es el titanio que bueno este se ve de manera muy rara de uvas a peras en algunos análisis de castrol que creo que a día de hoy el único que lo utiliza no sé si os suena el castrol es de titanio en la gama titanio que hace unos años se hizo tan tan famosa bien poner el titanio en verdad es óxido de titanio con el símbolo ti y también reduce el desgaste y forma ayuda a hacer antioxidantes y ya por último también súper raro de ver el tusteno o wolframio con la w este es un metal que de hecho es el metal que tiene la masa más grande que hay sobre la faz de la tierra pesa muchísimo y se usa muy rara vez creo que lo he visto en algunos aceites de la marca ravenol y poco más tiene también funciona anti desgaste antioxidante y el tema es que es eficiente pero sólo a carga muy muy alta y temperaturas muy altas así que también es muy raro de ver básicamente lo que más nos vamos a encontrar es molidenos que también molidenos del bueno tengo que aclarar y el boro que también se está viendo últimamente en los paquetes de aditivos más modernos lo que es el titanio y el tusteno o wolframio cada vez menos de hecho castrol tanto que hace unos años lo anunciaba a bombo y platillo pues cada vez ha ido reduciendo la cantidad reduciendo reduciendo y ahora queda de manera muy residual aquí una foto para que os hagáis una idea así por encima de cómo trabajarían los aditivos que hemos mencionado las bolas gruesas de color naranja sería el z de dp que él está compuesto por fosforo y zinc y los puntitos chiquititos de color azul lo que pasa es que no se ve muy bien está la imagen un poco píxela pero hagáis una idea de qué es el boro el molideno el titanio el wolframio etcétera bien pues ahora pasamos a a los aditivos que hacen la función principal de detergente bueno tenemos hace en función de detergente de dispersante de neutralizante de ácido el principal el básico y el fundamental obligatorio en todos los aceites de motor es el calcio este al igual que el z de dp que es el aditivo fundamental para evitar el desgaste para el tema de la limpieza del calcio el calcio es fundamental el único pero que tiene pese a que han sacado distintas actualizaciones con nombres que algún tipo de silicato o sulfonato bueno tampoco media lía mucho porque yo no soy ingeniero ni soy técnico de laboratorio ni unas relaciones seguro que meto la gamba básicamente el calcio a día de hoy el problema que tiene es que eleva los índices de cenizas y de azufre entonces se están buscando alternativas alternativas buenas pues el boro el boro lo hemos visto antes también como modificador de fricción pero también tiene propiedades dispersantes sin cenizas es muy importante detergente neutralizante y el magnesio también que se está utilizando cada vez más también justo con lo que se está utilizando últimamente en los paquetes de aditivos más modernos es combinar boro y magnesio para así reducir en mayor o menor medida porque del todo no se puede eliminar lo que es el calcio entonces poco a poco el calcio se va reduciendo en cantidad y se va añadiendo magnesio y boro hasta el punto de que para la última norma api snrc que creo que la que cumple la la de opel o bueno general motor dexos 1 gen 2 la api snrc es obligatorio el uso y así también como las últimas y el sac jefe 5 y la jefe 6 que va a salir ahora este año también lo que es el compuesto de boro y magnesio va a ser obligatorio luego también otros dos aditivos pero esto sí que es raro 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 de ver se ve muy poco es el sodio y el barrio y yo he visto muy poco lo que sí es que es que prácticamente están en desuso porque por ejemplo el sodio es precursor también de lspi el picado de biela bajas revoluciones de los motores nuevos entonces yo creo que aunque lo he puesto aquí no creo que luego veramos que lo veamos en ningún análisis y el barrio tampoco porque yo creo que están ya prácticamente en desuso bien pues hasta aquí la parte de los aditivos que creo que lo explicado lo más sencillo que he podido o al menos de la manera que yo entiendo que la forma más sencilla y bueno si tenéis cualquier duda pues en los comentarios me lo podéis dejar antes de que salte la pregunta porque más de uno pensará bueno si los aditivos son buenos pues ponle muchos y de todos ponle en cantidad bien no se puede es en la teoría sí pero en la práctica no uno de los inconvenientes es que los aditivos algunos son antagonistas si añadimos mucho aditivo de un tipo le reduce la eficacia a otros tipos de aditivos entonces digamos que hay que hacerlo muy compensado luego también está el tema de del azufre y de las cenizas cuando a la base del aceite se le van añadiendo cada vez más y más más aditivos que luego lo veremos las diferencias por ejemplo entre un aceite hecho para un coche de carrera o un vehículo civil pues ahí en la cea manda y en la cea limita mucho precisamente la cantidad de cenizas y de azufre y cualquier aditivo que se le añada pues lo modifica al alza entonces no podemos poner para un aceite de uso civil para ir al trabajo para hacer un viaje y tal cantidad de insana de aditivos y luego está el tema del límite superficial el límite de capa superficial y es que si bien los aditivos tienden a adherirse a los metales a crear una pequeña capa digamos una costra por así decirlo en microscópica tiene que ser esta capa lo más homogénea posible estar compuesta de aditivos que se formen bien que sea uniforme que sea homogéneo y esta imagen una imagen vale más que mil palabras si metiésemos en un solo aceite todos los aditivos que tenemos en cantidad todos los conocidos en cantidades inhumanas e insanas pues nos pasaría lo que es la foto que todos juntos pues no trabajan bien así que por eso mismo todos los fabricantes estudian bien la concentración la composición los niveles hasta qué medida es beneficioso y a partir de qué medida empieza a ser perjudicial así que listo bueno con todo ya terminó aquí el vídeo me hubiese gustado hablar sobre el tema de las bases del aceite lo que pasa es que me ha alargado muchísimo porque se me calienta la lengua me pongo a hablar y se me alarga mucho el vídeo ya vamos casi por 15 minutos entonces voy a hacer una cosa este lo dejo aquí este vídeo y voy a preparar posiblemente para mañana pasado mañana el fin de semana ya el definitivo que sobre las bases que es si esto ha aparecido interesante el de las bases lo va a aparecer todavía más y nada muchas gracias por estar ahí escuchando todo mi rollo toda mi palabrería disculpar si el sonido fallan algunas veces la imagen o cualquier cosa esto lo estoy haciendo con palico y cañique y nada pues nos vemos en el siguiente vídeo un saludo y y y Gracias.